Bueno, aquí vamos a entrar al warehouse. Decidí sacar video también para que vean lo que hay, ¿verdad? Este, como esta caja, no sé si la compran así, ¿verdad? Este ítem, está, como pueden ver, miren, aquí miren. Y ahí está Don José acomodando todos los papeles, en el freya trabajando. Y esto es lo que, ah, este es el aceite de estas cajas, no sé si se puede vender así, ¿verdad? Que es aceite. Este, como pueden ver, miren, las cajas destruidas. Esta caja está también, pues, mojada, se mojó por, llovió, ¿verdad? Este, aquí más, está más destruido esas cajas. Estas también están destruidas, se mojaron, creo, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a sacar video afuera, pero más quiero que miren, ¿verdad? Es lo que hay, ¿verdad? Y aquí venimos, lo bueno. Aquí está lo bueno, como quien dice, miren. Aquí, muchas de estas cajas están, yo pienso que se infla el aceite, no sé. Porque está muy caliente aquí, ¿verdad? Se está tirando mucho aceite. Entonces, para esto, miren, como aquí vamos a ver esto. Estas, estas cajas están totalmente llenas de aceite. Aquí pueden ver, ¿verdad? Todas esas cajas, no sé, yo pienso que se van a tener que sacar todo el aceite, ver qué es lo que está bueno, y ponerse en otra caja de aceite. En otra, pues, en otra caja, ¿verdad? No sé si van a mandar esa misma, de la misma marca, las cajas, o cualquier otra caja, ¿verdad? Y como pueden ver, pues, no puedo entrar para allá porque está lleno de aceite aquí. No me quiero asociar mis zapatos. Bueno, ahora, este, como pueden ver, el techo, hay partes, no sé si miran, que se botea, se mete el agua. No sé si dice, no sé si en Perú se dice así, ¿verdad? Como está ese, ese de este cable. Ahí se tiene que arreglar ese cable porque está pelón, ¿verdad? Y vamos a acá. Estas cajas también están destruidas, están muy viejas. No sé si se las van a comprar así. Creo que esto es lo que sí se lo pueden, esto sí se lo pueden comprar, ¿verdad? Pero miren, pueden ver esto, ¿verdad? Todo eso está pintado, está destruido. Ocupa una red, ocupa una manita de gato. Y otra, esta también, esta caja, están todas destruidas estas cajas. Esta caja también está destruida, está vieja, miren. No creo que se pueda vender así, ¿verdad? Este, ¿qué más? Ahorita vamos afuera, acá, para que miren. Este, bueno, antes de todo, el asfalto está acabado, ya es como arena. Otra cosa, como pueden ver el fence, está viejo. Esto es lo que le decía a Lisbeth. Está viejo, está caído. Está todo destruido. Ya, pueden ver. Estas plantas, todas estas hierbas se tienen que sacar de aquí, ¿verdad? Para que esté limpiecito. Trae personas a que trabajen y limpien. Ya. Miren. Ay, Dios mío. Trae un dolor muy feo. Este fence, yo sé que este fence es de fierro. No sé si esto lo van a arreglar ellos, pero nomás para que miren este tan... Todas estas fence trabajan, ahí chocaron y se cayó, ¿verdad? Este, ese árbol está destruyendo el fence. Lo está haciendo para acá, no sé, es lo... Se metió, como pueden ver, es de aquí. ¿Verdad? Y pues ahí, como pueden ver, ya está cayendo ese fence. Y aquí estamos, ¿verdad? ¿Verdad?